De-de-de-de-des de Zipac Morelos El Pimpa Power Magic Para el rey del sabor, Irving Sánchez Sonido Apache de Minnesota Yo quiero que tú bailes la cumbiamba sabrosona Con una linda chamaca que sepa bailar cumbiambas Con una linda chamaca que sepa bailar cumbiambas Producciones Macha San Felipe Ayusla Puebla Yo quiero que tú bailes la cumbiamba sabrosona Yo quiero que tú bailes la cumbiamba sabrosona Con una linda chamaca que sepa bailar cumbiambas Con una linda chamaca que sepa bailar cumbiambas Cumbiambera linda, cumbiambera hermosa Oye mi acordeón, yo sé que lo gozas Cumbiambera linda, cumbiambera hermosa Oye mi acordeón, yo sé que lo gozas Cumbiambera linda, cumbiambera hermosa Cumbiambera linda, cumbiambera hermosa Oye mi acordeón, yo sé que lo gozas Cumbiambera linda, cumbiambera hermosa Oye mi acordeón, yo sé que lo gozas Cumbiambera linda, cumbiambera hermosa Oye mi acordeón, yo sé que lo gozas